¡Vis a Vis! Bueno y seguimos con más artistas aquí en su programa Vis a Vis de Canal Rumba TV Y hoy nos encontramos con Jairo Escobar Bienvenido al programa Vis a Vis Bueno, verdad Richie, muy orgulloso de estar acá en Bogotá Muchas gracias por esta gran invitación Y también a todos los televidentes Enviarle un saludo y un abrazo muy especial Bueno, cuéntanos ¿Cuál es el tema que estamos promocionando hoy acá en nuestro programa? Bueno, se llama No Somos Santos Es una canción que ya viene sonando fuertemente a nivel nacional Una canción que ya en menos de un mes lleva dos millones de reproducciones Y que les ha gustado bastante a nivel nacional Y yo sé que mucho más a todos los televidentes Y acá de este gran canal sí que les va a gustar esta canción Claro que sí, ya sabes que Vis a Vis es tu casa Bienvenido, acá cuando tú quieras venir a promocionar algún tema Tu canción, un video, esta es tu casa Bueno, cuéntanos por qué Por qué no somos santos ¿De dónde viene ese tema? Bueno Richie, es verdad que es una canción que se habla de la infidelidad Una canción pues que dice que nosotros somos muy inconformes como hombres Somos muy inconformes Nosotros podemos querer nuestra novia, nuestra esposa, nuestra pareja Pero cuando salimos a la calle Vemos mujeres por ahí bien lindas, bien hermosas Ahí, oiga, hay mucho más acá en Bogotá que sí se ven bien lindas, hermano, bien hermosas Ahí se le olvida a uno que tiene ese amor Entonces ya fija el lado, por otro lado Y entonces ya uno ya piensa, bueno, ¿qué pasa aquí? Eso quiere decir de que ya estamos pecando Ya estamos pecando y como yo veré, que esté libre el pecado que lance la primera piedra ¿Y tú eres uno de esos? Pues yo pienso que... ¿Esos santos o pecadores? Yo pienso que no somos santos Yo pienso que no somos santos Yo pienso que uno de todas maneras, así que era mucho su pareja Uno de todas maneras por ahí mira Uno de todas maneras mira Y en el momento que ya está mirando, ya está pecando Bueno, qué chévere saber eso Que me imagino que todos los televidentes están ahí pendientes De esa carrera tuya musical Y de ese video que ahora más adelantico lo vamos a enviar Bueno, cuéntanos, ¿de dónde vienes? Santa Bárbara, Antioquia A una hora y media de Medellín Aprovecha esos televidentes que están allá de Antioquia A mí hoy envíenles un saludo pues hombre Bueno, aquí con el gran amigo Richie Para enviarle un saludo y un abrazo muy especial A toda esa gente de Antioquia, Santa Bárbara, Antioquia Toda la gente de Antioquia un saludo muy especial Y Dios lo bendiga Y muchas gracias por estar apoyándonos Somos Santos Bueno, y cuéntanos aquí a todos los televidentes ¿Cómo está tu corazoncito? Bueno, de verdad que el corazón en este momento Puede estar soltero Richie, estar soltero Por ahí tres meses Todo por culpa porque no somos santos No somos santos Yo sí me identifico con ese tema Porque la verdad que todos los colombianos Y todos los que estamos ahí pegados a ese video Se van a identificar con esa canción Se la recomiendo de verdad Que está muy pero muy buena Bueno, y cuéntanos Me contabas de que tú vienes de Al pie de Medellín, ¿no? A una hora y media de Medellín Santa Bárbara, la tierra del mango criollo ¿Cómo es Jairo Escobar en Tarima? Cuéntanos así rapidito Bueno, siempre manejando la humildad La sencillez, el carisma con la gente Y pues uno se entrega con alma, corazón y vida Con ellos Y uno esas canciones las canta con todo el sentimiento ¿Cuántos son en Tarima y cómo es el show tuyo? Bueno, son ocho Son ocho músicos Está pues el acordeonero Está las dos trompetas Está también dos requintos Dos bajos Y está la batería Y pues la voz principal Jairo Escobar Qué bien Bueno, yo quiero que aprovechemos de aquí Que ya los televidentes quieren ver su video Tú mismo invítalos a que vean tu video ¿Y por qué? Primeramente, dinos ¿Por qué tienen que ver este video? ¿Qué tiene de así? Que diga, bueno, yo tengo que buscar lo de mi Plata, mi celular, este video Porque Jairo Escobar tiene algo que nos va a dejar marcados Cuéntanos Bueno, es un video en 4K Un video pues que se hizo allí con Producciones La Fe Con Marlon Capri Es un gran productor Gran director de video Y pues fue en la ciudad de Medellín En la ciudad de Medellín Allí se hizo en el poblado Y este video pues lo deben de ver porque eso tiene una temática muy buena Y es de que la mujer es O sea, yo quiero mucho a mi esposa Quiero mucho a mi mujer Pero entonces los amigos empiezan a hacerme caer Y la mujer es como tal también a hacerme caer Hacerme pecar, hacerme pecar Hasta que yo veo por allá a mi mujer Que me la está jugando por el celular Me la está jugando por el celular Y entonces a mí no me gusta esto Y yo tanto que la quería Tanto que era tan fiel Pero entonces ya cuando salgo a la calle Pues ya me voy Ya no soy tan santo Ya me dedico a varias mujeres por allá en la calle O sea que en pocas palabras ¿Te pasó esto? Sí, sí Me ha pasado también eso Eso tiene que ver también con la realidad Con la realidad Y la vida cotidiana Yo creo que a todos nos ha pasado Y esta canción nos identifica a muchos Tanto mujeres como hombres Bueno, invita a todos los televidentes a que vean tu video Bueno, para todos los televidentes Con mucho cariño Con todo el amor De parte de Jairuscovara El Despechado del Pueblo Esta canción que se llama No Somos Santos Amor Se porta bien Ahora mi vida Siempre me he portado bien No, pues tan santo Que me digan a quién No le han puesto los cachos O los ha puesto Por ahí con una traición No hay un hombre santo Que diga que no lo ha hecho Que en la calle sea uno Que en la calle sea uno Y en la casa un señor No hay un hombre santo Que no mate ni una mosca Que levante la mano Y me diga que no Con tanta mujer bonita Caminando por las calles Es difícil que un hombre Se aguante la tentación Yo no soy un santo Pero trato de cumplirle Y de serle fiel A mi querida mujer Porque a mí tampoco Me gusta que me engañen Pero la que me traicione La traiciono también La traiciono también ¡Ay! ¡Ay, no, Escobar! ¡El despechado del pueblo! Las mujeres también No es que sean tan santas Se inventan una historia Y nos la hacen creer Cuando ven a otro hombre Que más que uno les gusta Y se bañen y están solas En la infidelidad También llegan a caer No hay un hombre santo Que no mate ni una mosca Que levante la mano Y me diga que no Con tanta mujer bonita Caminando por las calles Es difícil que un hombre Se aguante la tentación Yo no soy un santo Pero trato de cumplirle Y de serle fiel A mi querida mujer A mi querida mujer Porque a mí tampoco Me gusta que me engañen Pero la que me traicione La traiciono también Bueno, de cuentos Jairo Qué video Pero la verdad que sí Deja a la gente ahí pendiente Muy bueno Te felicito por ese video ¿Dónde fue grabado este video? En Medellín En el barrio El Poblado El barrio El Poblado ¿De dónde viene Pablo Escobar? No, no, no ¿De dónde viene Pablo Escobar? No, Pablo Escobar Él era de otro lado Pero sí, Pablo Escobar también O sea, él vivió mucho tiempo en Medellín Y también pues era paisa como tal Bueno, aparte de Del sitio donde grabaron el video Cuéntanos algo que te haya marcado Ese video que tú resaltes Y que digas No, esto no se me va a olvidar O algún chasco O alguna cosa Bueno, sí Hay una historia muy bacana ahí Y de mucha risa Porque fue que Haciendo la grabación del video De No Somos Santos Resulta que Que las primeras escenas Oiga Eso repetimos por ahí 20 veces Cada ratito era repitiendo Pues con varias cámaras Lógicamente Y pues entonces Las primeras O sea, la memoria La tarjeta Donde estaban las primeras escenas Las primeras escenas del video Resulta que se perdió Se perdió esta tarjeta Entonces claro Todo el mundo Todo el equipo de trabajo El director No, eso fue que usted la embolató Porque claro Como le tocaba darle besos A la modelo Entonces embolataste la tarjeta Para seguirle dando besos A la modelo ¿Y si le diste A tus besos a la modelo? Hermano, pero bueno Hay 12 besos Que hubo que darle a la modelo Hermano Hay 12 besos Que hubo que darle a la modelo Hermano Repitiendo y repitiendo Y repitiendo Bueno, yo creo que Tienes a ti Allá Detrás de cámara Muchas personas Que quieren seguir tu carrera Aprovecha Las cámaras Y invítalos A que te sigan En tus redes sociales Bueno, claro A toda esa gente Linda y hermosa De Bogotá A todos los televidentes Las redes sociales Mías son Instagram Jairo Escobar Oficial También está En Youtube Pues ahí están Todos los videos Entre ellos No somos santos Que pues es una alegría total Porque ya En un mes Dos millones de reproducciones Ya ha sido muy bien Aceptada por el público Y también en Facebook En Facebook como Jairo Escobar Y está el número telefónico Que es el 301-384-6994 Para quien quiera tener A Jairo Escobar En la sala de su casa Quiera tener en su negocio En su finca En su bar, discoteca Ahí está el número telefónico Que es el 301-384-6994 ¿Cómo consientes tú A todas las personas Que te escriben En las redes sociales A tus fans ¿Cómo los consientes? Bueno, sí Los consentimos siempre Como le digo Siempre manejando la humildad La sencillez Siempre manejando el carisma Haciendo videos Muy sencillos Haciendo cosas Muy sencillas Para ellos Ellos saben Que uno los hace Con el corazón Que los hace Con todo el sentimiento Para ellos Y pues demostrarles Uno siempre una alegría Una alegría Una alegría total Usted sabe que Eso es lo que más Lo que más impacta Cuando uno le muestra La alegría total A la gente A la gente Porque ahí está Digamos como ese carisma Está ese cariño Para toda esa gente Y también los artistas Me han apoyado demasiado Me han apoyado demasiado Los artistas Claro Y visavistamente Apoya y cuenta Que esta es tu casa Claro, claro Bueno, yo quiero que Antes de que se acabe Esta entrevista Yo quiero que nos cante Un pedacito de ese tema Para que quede marcadito Claro, con el mayor De los gustos Que me digan a quien No le han puesto los cachos O los ha puesto Por ahí con una traición No hay un hombre santo Que diga que no lo ha hecho Que en la calle sea uno Que en la calle sea uno Y en la casa un señor Bueno Jairo, lástima Que se nos acabó el tiempo Aquí en Visavist Pero bueno Si ustedes Los televidentes Que están ahí pegados Con nosotros Vieron este programa O no lo vieron Ahí en nuestras redes sociales Arroba Visavist TV Oficial O me pueden seguir a mí Como Richie.p.p.c Arroba Homemade.com Ahí mismo podemos escribirnos Ahí nos respondemos Los mensajes Muchas gracias Por estar con nosotros Conectados Gracias por ese amor Por ese apoyo Que nos brindan En todos los países En toda Colombia Dios los bendiga Y un fuerte abrazo Y un beso para ustedes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!